¡Hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper súper bien, bienvenidas, bienvenidos a un videito más aquí en Ahorrando con Marielly. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal, activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno mis chicas y mis chicos, por aquí estamos dentro de la farmacia de CVS, les quiero compartir unas ofertas que van a estar comenzando el día domingo 20 de noviembre y van a estar terminando el día sábado 26 de noviembre. Así que vamos a comenzar. Déjenme decirles que esta semana CVS está llenito de ofertas, así que vamos a comenzar rápidamente por aquí con esta oferta de estos productos de la marca Conure. Estos van a estar en especial a $10 dólares y nos dice que cuando compras la cantidad de uno, vas a estar recibiendo lo que son $5 dólares en extra box, así que te vas a estar quedando a tan solo $5 dólares. Me puedes escoger cualquiera de estos de la marca Conure. Si ustedes tienen cupones específicamente para estos productos, los pueden utilizar. No podemos utilizar cupones de porcentaje porque estos productos van a estar en especial. Entonces, vamos a continuar por aquí. Otra oferta que te quiero compartir por aquí serían en los shampoo y acondicionador de El Garnier, Fructix y Garnier Boblin. Estos van a gastar a $2 por $8 dólares. Cuando compramos la cantidad de dos, vas a estar recibiendo lo que serían $4 dólares en extra box. Si ustedes tienen cupones para estos productos, pues muchísimo mejor les va a estar quedando y la oferta es límite de uno por cuenta. Por aquí te comparto una oferta en rasuradoras de la marca Gillette y Venus. Esta oferta nos dice que cuando compramos la cantidad de uno, vamos a estar recibiendo lo que serían $3 dólares en extra box. Vamos a estar recibiendo lo que serían cupón de $3 dólares para estos productos. Así que serían $7.99 menos cupón de $3. Pagaríamos $4.99, pero vamos a estar recibiendo lo que serían $3 dólares en extra box. Quedando estas rasuradoras por $1 dólar con $0.99 centavos. Otra oferta por aquí serían en las pastas colgate. Estas van a estar a $2 por $7.98. Nos dice que cuando compramos la cantidad de dos, vamos a estar recibiendo lo que serían $7 dólares en extra box. Así que después de recibir los $7 dólares en extra box, esta pasta colgate nos quedarían en $0.98 centavos o $0.49 centavitos cada una. Estaba buscando unos productos para mostrarles la oferta de los gift set de la marca LA Girl. Aquí no los estuve encontrando, pero por aquí al lado les pongo los productos que les estoy mencionando. Tienen a precio de $5 dólares con $0.99 centavos. Cuando compras la cantidad de un producto, vas a estar recibiendo lo que serían $4 dólares en extra box. Así que después de recibir los $4 dólares en extra box, nos quedarían a $1.99 centavos. Casi siempre los ponen a la entrada o arribita en los displays. Por aquí otra oferta serían en los chocolates. Esta también está esta semana, va a estar la próxima semana. Cuando compras la cantidad de uno, el segundo te va a quedar a $1. Así que por los dos serían $6.19 me parece. Si tienen cupones para estos productos, pues los pueden utilizar aquí. Continuamos por aquí con otras ofertas serían en los shampoo y acondicionador de El Herbal Essences. Estos van a estar compras 3, recibes $6 dólares en extra box. Así que estos tienen el precio de $7 dólares cada uno de ellos. Tenemos cupón digital de $3 dólares de descuento en dos. Yo tengo un cupón de 3 en 18. Me tocaría pagar la cantidad de $15 dólares. Voy a estar recibiendo lo que serían $6 dólares en extra. Quedando estos shampoo y acondicionador, lo que serían los 3, 9 dividido entre los trenos. Quedarían a tan solo $3 dólares cada uno de ellos. Si ustedes tienen el cupón de 3 en 18 para Herbal Essences. Otra oferta que les quiero compartir por aquí serían en los productos de Real Techniques. Estos están en promoción que cuando gastas la cantidad de $20 dólares, recibes $10 dólares en extra box. Miren, este de aquí tienen un precio de $19.99. Para estos productos podemos utilizar cupones de porcentaje. Así que yo tengo el 32% de descuento. Me tocaría pagar la cantidad de $13.59. Voy a estar recibiendo $10 dólares en extra. Quedando estos productos a $3.59. También están estas otras que son unas esponjas. Tienen un precio de $10.79. Podemos escoger una de estas y podemos escoger una de $9.99. Sería un total de $20.78. Descontamos el 32% de descuento. Sería un total a pagar de $14.13. Recibimos $10 en extra. Quedando estos productos a $4.13. Un producto que va a estar en especial esta semana en la tienda de CVS. Sería este cepillo de la marca Revlon. Su precio regular aquí es de $65. Va a estar en especial a $39.99. Lamentablemente no podemos utilizar cupones de porcentajes. Pero si ustedes tienen algún cupón para estos productos. Los pueden utilizar. O si quiere hacer un regalito. Y quiere utilizar tarjetas de regalo. De Fetch Award. O utilizar Extra Box para el regalito. Y comprar este producto. Estaría súper bien. Por aquí les voy a estar compartiendo dos ideas de compras. Para la oferta de gastos. 30 recibes $10 en extra. Límite de la oferta es de 1 por cuenta. Entonces la primera opción de compra. Nos vamos a estar llevando lo que serían 2 Fabrice. Con el precio de $10.29. Está en compra 1. Segundo a mitad de precio. Por aquí también vamos a estar agregando lo que sería un Thai. Con el precio de $5.49. Vamos a estar utilizando cupón digital de $1. Y vamos a estar agregando un Viva o un Cotoner. Con el precio de $10.49. Sería un total de $31.41. Si ustedes tienen el cupón de 6 en 30. Lo pueden utilizar aquí. A mí siempre me los envían. Descontamos el cupón de 6 en 30. Descontamos todos los cupones para estos productos. Pagamos $21.41. Vamos a estar recibiendo lo que serían $10 en extra. Quedando estos 4 productos. Los dos Fabrice. Thai y Viva. A $11.41. Después de recibir los $10 en extra. Dividido para los 4. Nos quedarían en $2.85 cada producto. Esta oferta es utilizando el cupón de gastas 30. Se te descuentan $6. Por aquí te comparto otra idea de compras. Para la oferta de gastas 30. Recibes $10 en extra. Vamos a escoger lo que sería un type. Con el precio de $5.49. Cupón digital de $1. Un GameFlix. Con el precio de $5.49. Cupón digital de $1. Para esta oferta te puedes llevar los Ninja Max. O los Pumper Easy Ops. Específicamente esos dos. Están con el precio de $10. Tenemos cupón digital de $3. De descuento en dos. Así que por estos productos. Lo que serían los Pumperes. Thai y Game. $30.98. Vamos a estarles contando el cupón de $6 en $30. Cupón de $3. De descuento en dos para los Pumperes. $1. De descuento para cada Thai y Game. Pagamos $19.98. Recibimos $10. En extra. Quedando estos productos a tan solo $9.98. Divido para los 4, $2.49 cada producto.